¡Suscríbete al canal! ¡Ahí encontremos algo nuevo hoy! Miren, para 4 de julio esto. Ok. Eso es nuevo. Esto es nuevo. El lado que tiene que ver con las cosas de la casa. Esto es lo que hay de este lado. Por lo que veo no hay muchas cosas aquí. O vino un ciclón batatero y se lo llevó. Pero estos son los puertas de retrato que hay. Esto. Miren esto. Miren esto. Esto es como para poner en la puertita, en la nevera. Son en metal. Están chulos. Miren esto. Football official. Aquí, este es como para bebidas y cosas así. Este es como para el día de los padres, algunos stickers. Miren ahí los puertas de retrato con sus babies, que es para colgar en la puerta. Las flores. Oh, miren esto. Sticker. Miren. 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 Miren allá arriba. Hierba. Miren estas flechitas. bolitas, 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 unos pajaritos, no hay gran cosa. Tiene que ver con repostería y esas cosas. No. No. Tiene cosas de limones. Miren todo lo que hay. Aquí hay muchos vasos de limón. Vasos de limón, vasos, 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 vasos y copas. Los vasitos así, pequeñitos. Y todos estos. Los vasos, estos son para vasos individuales y traen las capitas tan bonitas. En estos dos termitos que vienen aquí. Y miren todos estos plásticos aquí. Estas son las cositas que hay. Y de cocina, oh. Miren aquí. Son pocas cosas que hay. Se han acabado con toda la gente. Aquí están. Estos body wash jabones para bañarse. Aquí están. Miren qué bonito. Este es con motivo como del mar. Miren aquí. Qué chulo están estos colores. Este color me encantó. Y estos rosados. Estos son oloras rosas. Qué chulo está. Esto me gustó de ponerse en el pelo. Para la casa aquí. Los cuadros que yo veo. Miren. Esto es lo que está allá arriba. Miren. Oh my God. Esto está altísimo. Altísimo. Y no veo muchas cosas nuevas. Miren estas lucecitas. Las velas. Veloncitos. Eso es lo que veo aquí. Miren. Aquí. Miren. Más luces aquí. Y un reguero. Y un tiradero por donde quiera. Miren esto. Estas son gomitas para peinarse. Para el pelo. Espejito. Esto es para el pelo. Aquí está. Miren acá. En todo esto que está aquí. A mí me encantan estas cintas. Que son para el pelo. Qué chulo están. ¿Verdad que sí chicas? Miren. Bolita para chiquitina. Miren todo lo que hay. Esta pared está. Full. 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 De cepillito. Y cositas. Estoy juntándole los dos videos. De los dos lugares. Diferentes. En uno solo. Para que ustedes puedan verlo. Miren. Hay tijeras para cortar el pelo. Media. Peines grandes. Estos son para las chiquitinas. Acabada de nacer. Rolito. Más rolo. Más rolito. Oye están. Miren. La bufanda. Miren todos los colores de la bufanda. Ok. Wow. My lip art is too. Yeah I know. Excuse me. Me voy a tomar. Borro. Me voy a tomar. Borro. Miren. Entonces son T-Chef. Borrita. Medias. Medias. Capacita de unicornio. aquí están miren esto es un sticker de auto está bueno para hombres para adornarle el cuarto miren esto de bolita miren aquí Pokémon miren aquí con letras y números ahí está las comidas son estas sopas que hay aquí sopas arroz salsa esos son con queso macarrones son pastas espaletes aquí está aquí está las pastas cereales aquí abajo hay más arroz nor aquí abajo también los alfredo clásicas salsa y tal aquí son miren ahí los maíz las vainitas vainitas esto pica muchísimo chicas los sándwich las avechuelas aquí tenemos los marrones sopa en esto sopa picante sopa camber esto es tuna para ponerle las galletitas son buenísimos dulces bizcochos que se ponen en un vasito eso también para rellenar salvinas salpichas tunas todo eso todo eso del mar esta más pequeño los cereales esto para hacer discucho cereales para los postres harina más seca harina más seca esos son brownies para rellenar mazana ven aquí squid ven allá arriba todo eso son cereales están altísimos ven allá frutas en conserva viña buenísimo gelatina aceite de coco aceite de oliva aceite de coco y que aparecen miren estos tacos crujientes que a mi me encantan los quechua vinagre blanco jugo de limón aquí salsa picante valentina mostaza salsa china mayonesa vinagre balsámico aquí está la mayonesa aquí está la salsa de blue cheese vinagre balsámico salsa clásica catalina salsa italiana salsa de raspberry o sea hay diferentes salsa para escoger para acompañar nuestra vinagreta salsa italiana este otro estilo de mayonesa este tipo de salsa miren aquí arriba están las mermeladas mermeladas o sirope las frutas secas aquí están tuerca vinagre balsámico vinagre balsámico manzana seca mermeladas aquí son las especias hay sal ajo orégano ajo en polvo café té listo esto también esto sí hay vainilla leche y esto es leche evaporada eso es un chocolate esto que están aquí abajo y aquello todo es sopa sal rosa que son estas o sal de himalaya como ustedes le conozcan o salsa pink detergente que están aquí de este lado miren acá aquí ustedes van a encontrar una gran variedad de detergente todos estos que ustedes ven aquí para fregar para brillar para limpiar las carpetas armonia jabón brillo jabón para la lavadora jabón para el lavaplato oxy clean servilletas esto para limpiar la carpeta clorox todo 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 este es el lado de la limpieza jabón multiuso miren aquí este también spray todas estas cosas para destapar el inodoro o la cañería tapada esto es para eso para echarle el inodoro ya voy por aquí eso es un carrito que tiene en medio por aquí estamos aquí estamos en el otro lado de los snacks esto es comida también palomita bolitas de queso diferentes chucherías estos son los los jugos el agua refresco té arizona té verde de mango esto es un pozo para beber ice tea agua agua de guayama de piña este café es lindo listo para tomar y esto para hacer jugo también mucha jugolita dios mio jugo de manzana de clamber y este es un jugo pink miren esto jugo rosado y estos son jugo de ciruela o brunch rayra miren esto galletitas en los maní más galletas galletas de vegetales o candy candy o candy de naranja limón mentas gomita dulce de chocolate eso es chocolate con menta mírenlo aquí este es maní y este es con coco el m&m nuevo que vino ahora estos aquí nicky way m&m donuts cajita de todos estos son dulces candy candy algodones dulce papita papita refrescos más refrescos agua saborizada té de limón miren aquí coco rallado hay muchas de estas galletas hay muchas de estas aceitunas negras hay de diferentes desodorantes jabones más desodorantes desodorantes esto desodorantes más desodorantes y estos jabones no 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 ciertos las 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 pegas ú igual abono como ocal martin vamos siempre c hay ch un mam gracias Gracias. 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 Gracias.